Déjame que baile Déjame que baile sobre tu albero Déjame que te compare con el cielo Déjame, Mayrena, déjame Déjame que cante bajo tu luna Pregonando como tú no hay ninguna Déjame, Mayrena, déjame Porque quiero agradecer Encontrarte en mi camino Tu abrazo sincero A ver cómo te lo digo Te quiero Déjame que perfume a mi caballo Déjame que perfume a mi caballo Con azares que han parido tus naranjos Déjame, Mayrena, déjame Déjame que recite mi poesía Y que grite que eres tú la más bonita Déjame, Mayrena, déjame Porque quiero agradecer Encontrarte en mi camino Tu abrazo sincero A ver cómo te lo digo Te quiero Déjame que esta noche en tu portada Déjame que esta noche en tu portada Tenga sueños azules y naranjas Déjame, Mayrena, déjame Déjame pasearme por tus calles Alumbrando a nuestro Cristo Alumbrando a nuestro Cristo de la cárcel Déjame, Mayrena, déjame Porque quiero agradecer Encontrarte en mi camino Tu abrazo sincero A ver cómo te lo digo Te quiero Déjame que me ponga en el sombrero Déjame que me ponga en el sombrero Una ramita de romero Mayrenero Déjame, Mayrena, déjame Tus paredes se empaparon con el arte De la voz de Antonio y de sus cantes Déjame que hoy brinde por él Porque quiero agradecer Encontrarte en mi camino Tu abrazo sincero A ver cómo te lo digo Te quiero